Hola, es un gusto saludarlos de nuevo en Alodoc. Recuerden que aquí estamos hablando y aprendiendo sobre salud y bienestar para la familia. La pérdida involuntaria de orina puede ocurrir por múltiples factores, incluso en hombres y en mujeres. Y se denomina incontinencia urinaria. ¿Por qué ocurre y cómo se trata esta enfermedad? Ese es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Hoy en Alodoc vamos a hablar de la incontinencia urinaria, por qué ocurre, cómo se previene, cómo se trata. Por eso invitamos a una especialista en el tema. Ella es la fisioterapeuta, especialista internacional en piso pélvico de Brasil, la doctora Daniela Zapata. Un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Muy contenta de tenerla aquí y que usted nos hable de este tema, del cual quisiéramos aprender muchísimo más, porque es, digamos, que algo frecuente, algo que nos puede ocurrir a todos, incluso a distintas edades, y es esa pérdida involuntaria de orina que nosotros llamamos incontinencia urinaria. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? Es así, Diana. La incontinencia urinaria es esa pérdida involuntaria de orina que podemos tener en diferentes ocasiones y que puede afectar tanto a hombres, a mujeres o incluso a los niños posterior a que controlan los esfínteres. Estas pérdidas de orina se pueden presentar ante esfuerzos físicos, por ejemplo, se pueden presentar durante el ejercicio, se pueden presentar con el deseo de ir al baño y se deben a diferentes factores, como los músculos del suelo pélvico que pueden estar débiles y no son capaces de sostener o aguantar esos aumentos de presión que podemos tener a nivel abdominal. También puede ser porque nuestro cerebro no está conectado muy bien con la vejiga y eso ocasiona que no le dé ese comando o no le dé como esa señal en el momento que es para asegurar. O todo lo contrario, porque tengamos unos músculos muy tensos que están completamente contraídos y que están bloqueados y cuando necesitamos ese movimiento, pues no son capaces de hacerlo. Entonces allí la vejiga y los músculos y todo el suelo pélvico no funciona bien y nos causan estos escapes. Además, Diana, de todas las alteraciones a nivel emocional, a nivel psicológico que puede tener en las personas. Bueno, más adelante vamos a analizar uno a uno esos tipos de incontinencia para que ustedes nos amplíen un poco más el panorama. ¿Esta enfermedad comienza, digamos que de manera leve, pues con un goteo, digamos no muy frecuente y tiende a progresar? ¿O cómo funciona? Sí. Generalmente la incontinencia orinaria pasa desapercibida. Entonces las personas empiezan a notar de pronto una gotica de orina que es casi imperceptible o de pronto se confundieron que puede ser flujo o que puede ser algún otro factor y no precisamente esa pérdida de orina. Pero progresivamente empieza a ir aumentando esa sintomatología y de pronto ya cuando estornudo ya no pierdo una gotica, sino un chorrito o pierdo completamente que implica cambiarme la ropa interior. Y allí es cuando deciden consultar. Porque solamente el 50% de las personas que pierden orina consultan al médico. En el mundo hay 400 mil millones de personas con incontinencia orinaria. Eso supone el 15% de la población mundial. Está por encima de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, la osteoporosis. Entonces la cantidad en todo el mundo de las personas que pierden orina es bastante grande. Pero las personas tienen miedo de consultar, tienen pena, creen que es normal, que solamente les pasa a ellas. Y allí pues están cometiendo un grave error porque es un problema mucho más común de lo que uno cree, pero que no debemos normalizar. Doctora, es más común que ocurra en las mujeres, digamos, debido a los partos, a los hijos. ¿Influye, incide en esta enfermedad? Claro que sí, influye bastante porque las mujeres tenemos un poco más de riesgo y más factores, como lo mencionaste, los partos, el mismo embarazo, por ejemplo, la menopausia, todos esos cambios hormonales que llevan a que se altere la consistencia de nuestro suelo pélvico, del funcionamiento de esos músculos, por ejemplo, después del parto, si hay una episiotomía, que es cuando realizan un corte entre la vagina y el ano para poder abrir un poco más el canal vaginal, o si durante el parto hubo un desgarro o también con la cesárea, es normal que en el primer mes posparto la mujer pueda experimentar algunos goteos de orina en el primer mes, pero posterior a ese mes ya no es normal que siga perdiendo orina de forma involuntaria. Esto pasa entonces porque en el parto ya sea por los desgarros, por ese corte como la episiotomía, o por el mismo embarazo que sobrecargó todo el tiempo ese suelo pélvico por el crecimiento del bebé, ocasiona que los músculos tengan una alteración en su funcionamiento, entonces que estén un poco más contraídos. Si hubo un corte, entonces pudo haber alterado como toda la integridad de los nervios, entonces allí es bastante importante colocar mucho cuidado en la mujer y especialmente en ese posparto. ¿Y en los hombres por qué podría ocurrir? Bueno, en los hombres, aunque no es muy común, generalmente ocurre cuando hay cirugías como una prostatectomía, que es cuando les retiran la próstata ya sea parcial o completa, por algún antecedente ya sea de que la próstata está un poco más grande o que tiene cáncer también, entonces allí generalmente la incontinencia orinaria en los hombres es cuando están por encima de los 50 años, sin embargo, algunos pueden presentar esas pérdidas de orina antes de los 50. No obstante, como te repito, es mucho menor la incidencia que en las mujeres. Bueno, doctora, le invito a que repasemos los tipos de incontinencia, ya usted nos va ampliando un poco más cada uno de estos ítems. Claro que sí. Pero es importante que los miremos. Entonces, la primera puede presentarse, se denomina incontinencia de esfuerzo, que el estrés o la presión sobre la vejiga, pues hace que la persona pierda la orina. Esto se evidencia sobre todo cuando estamos tosiendo, cuando estornudamos, cuando nos reímos, cuando nos levantamos muy rápido, pues de donde estemos sentados. Exactamente. Entonces, la incontinencia orinaria de esfuerzo ocurre cuando la musculatura y toda la parte de suelo pélvico no es capaz de sostener o estabilizar esos aumentos de presión que pasan en el abdomen. Entonces, pasa con algún esfuerzo físico, como lo mencionaste, toser, reír, levantar un peso, cargar a mi bebé, caminar, sentarme. Allí es cuando se puede denominar de esfuerzo y puede ser hasta en pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos. Muy bien. La incontinencia de urgencia es esa fuerte necesidad de orinar y algo de orina se escapa antes de que la persona pueda llegar al baño. Esto se denomina también, o es por causa de una vejiga hiperactiva. Sí, esa es muy característica porque cuando la persona siente esas ganas de orinar, tiene que ir urgente al baño, tiene que ir muy rápido porque le da un deseo súbito y que cuando está llegando al baño y se está quitando la correa, se está bajando la ropa, empieza a tener pérdidas de orina y no alcanza a llegar pues como al vaso sanitario. Otro de los casos puede ser la incontinencia por rebosamiento porque la vejiga no se vacía por completo, entonces esto hace que quede demasiada orina aún en la vejiga luego de depositar. Sí, en esta por rebosamiento generalmente las personas no se dan cuenta cuando pierden orina, simplemente como ahí se me escapó la orina. Y aquí es muy importante tener en cuenta que siempre que vayamos al baño a orinar, tenemos que estar concentrados en que estamos orinando para que la vejiga ocurra, se vacíe completamente y no quede como con cierto residuo, porque si no se va a llenar muchísimo más rápido, además que nos puede dar cistitis, infecciones, entonces allí es muy importante vaciar completamente la vejiga. Muy bien, la incontinencia funcional es una discapacidad física o mental que ya impide pues que la persona pueda llegar al baño a tiempo, estamos hablando de enfermedades que pueden padecer algunas personas como la artritis, como el Alzheimer, bueno, esta digamos que ya es involuntaria. Sí, esta básicamente se debe entonces a cuando hay ciertas enfermedades que afectan todo nuestro cerebro, que afectan como toda nuestra parte cognitiva, que lo que hacen es que desconectan, por ejemplo, la sensación que podemos sentir en nuestro cuerpo, como la sensación de ir al baño y no nos damos cuenta. Entonces allí, como lo mencionabas, en el Alzheimer, por ejemplo, puede estar ocasionando. Bueno, la incontinencia mixta también puede suceder que se mezclen, que una persona tenga dos o tres tipos de incontinencia, esto puede ocurrir. Seguimos mirando. La incontinencia transitoria es una pérdida de orina causada por una situación temporal transitoria, por ejemplo, una infección, como ya usted nos lo mencionó, una cistitis. Sí, en esta transitoria también entonces es como lo mencionabas, con una cistitis o algún medicamento que ocasiona, por días o por algún tiempo muy corto, como esas pequeñas fugas de orina. Sin embargo, Diana, es muy importante que según la Sociedad Internacional de Continencia, que es un ente de referencia, hay otro tipo de incontinencia que es especialmente para los hombres, que es la incontinencia urinaria posprostatectomía. Esta solamente es para ellos y como lo mencionaba anteriormente, se da cuando los operan de la próstata y quedan con ese goteo de orina. Pero podría ser esta una señal cuando los hombres presentan este goteo de orina, puede ser que estén teniendo problemas también entonces con su próstata, ¿es una señal? Sí, también. Puede ser una señal incluso que duela o retengan orina, o sea, que pase también todo lo contrario. Ya puede ser una señal que nos dice que la próstata y ese suelo pélvico no está funcionando bien. Muy bien. Y tenemos otro tipo de incontinencia que es mojar la cama. Bueno, esto puede ocurrir, esta pérdida de orina durante la noche, durante el sueño. Pues, ¿a quién no le ha pasado, doctora? A veces tenemos sueños profundos o esto se debe a que nos acostamos con la vejiga muy llena de líquido. ¿Qué ocurre? Bueno, una recomendación súper importante es que dos o tres horas antes de ir a dormir, no tomar ningún tipo de líquido y mucho menos que tenga cafeína. Cuando se moja la cama por encima de los cinco o seis años se llama enuresis y esto no es normal. ¿Cómo puede pasar en los niños? Nos puede pasar en nosotros. Una cosa es que de pronto teníamos un sueño y muy ocasional pues soñábamos con una piscina y nos hicimos pipí. Pero otra cosa es que sea de forma recurrente y también en nuestros hijos por encima de cinco o seis años que mojan constantemente la cama y allí eso no es normal. Como tampoco es normal levantarnos varias veces en la noche, interrumpir nuestro sueño profundo por ese deseo de ir al baño. ¿Y qué está sucediendo? Porque es frecuente también que las personas tengan un mal sueño por esta causa. Ahí lo que está sucediendo es que la vejiga no está descansando, que la vejiga está quedando muy, muy, muy activa y durante la noche no se está relajando, pero no está permitiendo que todo nuestro cuerpo entre en un sueño profundo para poder que haga toda esa reposición. Entonces allí ella continúa trabajando un montón y hace que nos despertemos para ir al baño. Entonces allí una de las recomendaciones es evitar el líquido tres horas antes de ir a dormir y minutos antes de literalmente quedarnos dormidos, ir al baño a hacer chichí para vaciarle y decirle llegó la hora del sueño. Perfecto, doctora. Bueno, le invito a que hagamos una breve pausa, vamos a unos mensajes, pero ya regresamos a LODOC para seguir hablando de incontinencia urinaria. Ya nos vemos. Regresamos a LODOC. Estamos hablando hoy de incontinencia urinaria con la doctora Daniela. Yo quería preguntarle, porque usted trajo además sus ayudas, ¿qué es lo que sucede entonces con el piso pélvico cuando hay incontinencia urinaria? Para que nos quede más gráfico esta explicación. Claro que sí, entonces es recordar que el suelo pélvico va a ser todo ese conjunto de músculos que vamos a encontrar en la parte inferior de nuestro abdomen, que van a estar ubicados aquí en la pelvis y la vejiga va a ser uno de los primeros órganos que va a estar ubicado y que va a ser sostenido por todos esos músculos. Entonces, cuando, por ejemplo, con la posición de nuestro cuerpo, la postura, hacemos que la vejiga empiece a chocar mucho contra este hueso de aquí de adelante, que es el pubis, eso hace que la vejiga, por ejemplo, se estripe y puede ocasionar esa pérdida de orina. Así mismo, cuando los músculos que están por debajo no son capaces de estabilizarla o no son capaces de sostenerla, entonces va a ocasionar también que ella pierda algunas fugas, pierda algunas gotas o un chorro completo de orina. Cuando la presionamos también muchísimo en la parte superior con el abdomen, entonces hace que se aplaste, incluso que ocasione ese descenso de la vejiga. Entonces es muy importante cuidar toda nuestra musculatura del suelo pélvico, hacerla evaluar de una forma preventiva para garantizar que en este caso no tengamos problemas urinarios, pero tampoco de ninguna índole a nivel pélvico. Bueno, doctora, eso quería preguntarle, ¿cómo lo podemos prevenir entonces? Bueno, la primera cosa con que podemos prevenir entonces a nivel de la incontinencia es teniendo unos buenos hábitos de vida y unos buenos hábitos urinarios. ¿Qué significa esto, Diana? Entonces, primero, que no aguantemos las ganas de orinar, que vayamos al baño entre cada dos y cada tres horas. Segundo, que cuando entremos al baño, entonces hombres a orinar sentados, las mujeres también y estar concentrados completamente en que estamos haciendo chichí, es decir, relajados completamente. Evitar posición en el baño como es esta cuando estoy haciendo pipí porque no nos va a favorecer que la vejiga se contraiga y se basé completamente. Estar concentrados, entonces evitar entrar celulares, estar pensando en otras cosas diferentes a ese proceso que estamos haciendo. No cortar el chorrito de la orina, entonces esa práctica de va saliendo el chorrito y voy reteniendo, no fortalece ni tonifica el suelo pélvico. Orinar antes y después de la relación sexual también nos va a ayudar muchísimo y una súper importante es que antes de toser o estornudar, siempre girar la cabeza y contraer nuestro ano. Entonces, yo voy a toser, vamos a suponer que este es mi anito, entonces lo que hago es que contraigo el ano, giro mi cabeza y toso o estornudo. Y en el ejercicio evitar hacer o aguantar la respiración o cuando vamos a levantar algún peso, entonces nada de hacer como no, todo lo contrario, botar el aire y realizar ese esfuerzo físico. Eso nos va a ayudar muchísimo a que no empujemos y a que no sobrecarguemos ese suelo pélvico para que la vejiga y el resto de los órganos pues no se vean afectados. Bueno, pues muy clara toda esa explicación, doctor. Ahora le invito a que contestemos inquietudes de televidentes que nos envían a Lodoc. Vamos a la consulta. Hola, soy Carlos Franco desde Medellín. Mi pregunta es, ¿el sobrepeso y la obesidad empeoran las pérdidas de orina? Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Qué pasa entonces con el sobrepeso? Así es, las empeoran porque el sobrepeso va a ser ese aumento de esa grasa y de todo ese tejido que va a ocasionar un aumento de presión sobre esta zona inferior o sobre esta zona pélvica. Entonces, los músculos y todos esos órganos van a tener que trabajar más de lo que normalmente están acostumbrados. Entonces, va a ser muchísima demanda para ellos. Lo que llega en un momento que ellos dicen, ya no puedo trabajar más y están todo el tiempo cansados porque están trabajando al 100%, al 200%. Entonces, cuando, por ejemplo, tosemos, estornudamos o nos dan esas ganas de orinar, ya la vejiga y todo ese suelo pélvico dice, estoy cansado, ya no soy capaz de hacer un esfuerzo extra. Y allí, pues, nos puede incrementar esos escapes de orina. Es también por esa razón que el embarazo, por ese sobrepeso, es un factor de riesgo para los problemas pélvicos. Así que debemos controlar y mantener ese peso ideal, no solamente por la parte estética, sino también por la salud pélvica. Bien, doctora, tenemos una inquietud más. Vamos a escucharla. Hola, soy John Freddy Zuluaga. Una pregunta. Después de la cirugía de incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿puedo realizar nuevamente mis actividades? La persona recupera su calidad de vida, puede realizar sus actividades normalmente, es lo que nos pregunta el televidente. Claro que sí. Sin embargo, es importante resaltar que posterior, incluso antes y después de las cirugías para la corrección de la incontinencia, realizada por los urólogos o por médicos relacionados con el área pélvica, es importante que puedan realizar rehabilitación de piso pélvico, con el objetivo de que recobremos esa función muscular y esa funcionalidad del suelo pélvico para que esa cirugía sea exitosa y que a los seis meses, dos años o incluso mucho más tiempo o menor, no vuelvan a aparecer los síntomas y podamos retornar a nuestras actividades de la vida diaria sin problema alguno. Y como lo mencionaba el televidente, de una forma tranquila y como si no hubiese pasado nada. Bueno, el televidente también mencionó la recuperación luego de una cirugía. ¿En qué consistiría entonces la cirugía y en qué casos extremos habría que hacerla? Bueno, las cirugías van a depender según el caso del paciente. Entonces, lo que los médicos pueden realizar, entonces es colocarle como un soporte a la uretra, que eso se llama un slim, un soporte porque esa uretra puede estar un poco colgadita o se puede estar moviendo más de lo normal. Entonces, le ponen un soporte para ayudar a estabilizarla. También pueden hacer algunas correcciones a nivel del suelo pélvico propiamente de los músculos, pero como te digo, va a depender muchísimo de lo que el cirujano y el urólogo en estos casos, que es el profesional ideal para ello, decida cuál es la mejor opción quirúrgica para el paciente. Generalmente se puede tratar esa enfermedad entonces también con terapia para trabajar todos estos músculos y fortalecer el sistema. Claro que sí. ¿Es bien efectivo? Sí, de hecho es la primera línea de tratamiento para la incontinencia urinaria, o sea, el primer tratamiento que debería hacer el paciente, ya sea hombre o mujer, es realizar fisioterapia de suelo pélvico para que ayude a normalizar toda la función pélvica. Perfecto, vemos en las imágenes de pronto un poco los ejercicios que son habituales para este tipo de terapia y para la recuperación del piso pélvico. Sí, esos ejercicios, Diana, entonces van a ir desde explicarle al paciente qué es lo que tiene, qué es el suelo pélvico, que lo conozca, que lo identifique, también trabajar toda la parte de equilibrio, toda la parte entonces a nivel de la movilidad de la pelvis, porque si esto está completamente pegadito, todas las estructuras no van a funcionar muy bien y también de esos ejercicios propios de fuerza, de resistencia, de coordinación y de propriocepción, o sea, esa conciencia del movimiento a nivel del suelo pélvico. Bueno, doctora, y finalmente la alimentación. ¿Cómo puede influir entonces en el funcionamiento de la vejiga? ¿Cuáles son beneficiosos? ¿Cuáles no tanto? ¿Tomar líquido en exceso, pues digamos que entonces es contraproducente? ¿Qué hacemos en estos casos? Ahí con lo del líquido, la solución para la incontinencia urinaria no es ni dejar de tomar líquido, ni colocarse un protector, ni colocarse una toalla en lo absoluto. Alimentos que pueden influenciar toda la parte o el funcionamiento de nuestra vejiga, entonces es un exceso, por ejemplo, de cafeína, se ha demostrado en diferentes estudios que la cafeína lo que hace es que pone la vejiga un poco más nerviosa de lo normal, entonces hace que ella se contraiga a deshoras, es decir, como muy loca, y allí nos puede ocasionar lo que mencionabas ahora, una vejiga hiperactiva o esas pérdidas de orina, entonces controlar el café por la noche, evitar tomar bebidas oscuras como lo es Coca-Cola, como lo es café, así sea con leche, también es muy importante, y los diuréticos que, por ejemplo, en este caso hay mujeres y también algunos hombres que toman diferentes té, como té negro, pero se pueden tomar tres, cuatro, cinco al día, pues allí eso no está muy bien, entonces hay que ponerle también cuidado, especialmente a la cafeína, y hay ciertos alimentos como, por ejemplo, el tomate, la mostaza, las gaseosas, que también pueden influenciar en el funcionamiento de la vejiga, sin embargo, esos hay, cada persona debe evaluarlos de qué tanto está afectando o qué tanto no, pero el principal, el principal es el café. Bueno, doctora, pues gracias por su compañía, gracias por los consejos, la invitación entonces es a perder el miedo a la consulta, si tenemos este tipo de problemas, es algo frecuente, digamos que no es normal, pero sí es natural que ocurra, así que animemos a consultar, sobre todo con especialistas y con gente que sabe del tema. Recuerde que usted nos puede escribir a lodoc.telemedellin.tv y nos cuenta qué tema le gustaría que tratáramos en nuestro programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!